Hey modos gente que estáis, soy Mr.Clorodin y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En este vídeo gente voy a contestar una de las preguntas que más me habéis preguntado por los comentarios y por los directos Y es básicamente, que nos dan a la gente que hemos comprado el juego, nos devuelven el dinero a la gente que nos hemos gastado 20€ con Fall Guys Si compramos ahora el Fall Guys que pasa, todo esto lo resolveremos en este vídeo Antes de resolver la duda, me gustaría que este vídeo fuese un vídeo donde me pongáis todas las preguntas que tenéis sobre el Fall Guys gratis Todo lo que tengáis de dudas, ponedlo por los comentarios y dentro de 2 o 3 días subiremos un vídeo respondiendo a todas las preguntas que más me pregunte la gente Dicho esto gente, vamos a responder a la pregunta que más me habéis hecho de ¿nos devuelven el dinero a la gente que lo tenemos comprado? ¿O nos dan algo a cambio de tener el juego comprado? Y sobre todo, la pregunta más importante ¿Merece la pena comprarse Fall Guys antes de que salga gratis? Bueno, pues para empezar gente, tened en cuenta que no devuelven el dinero por que salga Fall Guys gratis En plan, nunca han hecho eso en ningún juego y no lo van a hacer lógicamente porque seguramente si se ponen a devolver 20€ O sea, cada persona no tengan ni ese dinero la empresa, o sea, eso está claro Y luego voy a responder a la pregunta de ¿Merece la pena tener Fall Guys comprado antes de que salga gratis? Vamos a ver lo que contiene y lo que va a salir para todas esas personas que tengan el juego comprado Para empezar gente, tenemos en el Legacy Pack, tenemos 3 skins exclusivas que solamente las van a tener las personas que tengan Fall Guys comprado antes de que salga gratis Estos seguramente a las personas que vengan nuevas de Fall Guys dirán Pues me da igual, la verdad tienen estas skins, me da lo mismo Pero a lo mejor la gente que lleve jugando bastante tiempo y tal Le mola el hecho de tener algo más exclusivo que no va a tener las otras personas que vengan ahora a jugar a Fall Guys Luego también van a dar una tarjeta de estas que pone una, no sé cómo se llama, una tarjeta de estas que se ve en el nombre Que se llama Free Falling, es un poco chorra esto pero bueno, también no lo dan Y luego gente, lo más importante de todo y es que como ya sabéis en la temporada que viene cuando salga Fall Guys gratis Va a salir un pase de batalla de pago, donde vamos a tener que pagar dinero para comprarlo Va a haber un pase gratis y un pase de pago, pues básicamente si compráis el juego antes de que salga gratis Tendréis el pase de batalla de pago de la temporada número 1 a partir del día 21 de junio Pues totalmente gratis y tendréis más contenido y más skins exclusivas ¿Merece la pena comprarse el Legacy Pack? Pues en mi caso yo tengo el Fall Guys comprado, vale Y la verdad es que si no lo tuviese comprado el Fall Guys, pues posiblemente sí Porque realmente a lo mejor luego decís, hostia pues me gustaría comprarme el pase de batalla Y a lo mejor os cuesta literalmente el mismo precio comprar ahora Fall Guys Y que os den skins exclusivas y personajes exclusivos y tal Que esperaros a que salga gratis y pagar el pase de batalla O sea, yo creo que os saldrá al mismo precio Así que para mí sí que merece la pena comprarse el Fall Guys antes de que salga gratis Si no tenéis la mentalidad de compraros el pase de batalla y os da igual las skins exclusivas Pues no compréis el juego y esperaros a que salga gratis, básicamente Así que nada gente, os voy a dejar una partida que me saqué el otro día Espero que os guste mucho, dejar un like que se hace mucho Ponerme las preguntas vuestras por ahí abajo por los comentarios Para responderlas dentro de unos días Y nada gente, dejar un like, suscribiros al canal que estamos subiendo muy rápido Y vamos a volver al millón dentro de poco Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Muchas ruletas acumuladas Sí, sí, ahora las tiraremos ahora en cuanto... Es que no hay nadie para entregar el premio entonces Si no hay nadie tengo que entregarlo yo, ¿sabes? Ahora las haré todas las ruletas Bueno, pues de momento he perdido dos partidas Que podría haber ganado Esto por aquí Vale Si le puedo decir que las apunte Zegris y los doy mañana No, no, las doy, los doy yo y yo Hasta luego RMS, que vaya bien Chao, chao Que vaya bien bro Vale He entregado cinco comunes Eh, hasta que, hasta que ruleta he hecho gente ¿Cuál ha sido la última que he hecho? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? Vale, la Muttic Y Muttic a ti te ha tocado premium, ¿no? Si no me equivoco, la última Vale Pues GG Buena Vale, buena, buena run Me ha gustado No sé si la habéis visto gente Pero hay una final En la nueva temporada que es Rodado y hundido Pero el suelo Es suelo de hexagonía O sea, es una locura Esa final Tiene una pintaza, tío Tiene una pintaza Esa final, tío Si no la habéis visto gente En el vídeo de hoy Eh, he puesto una foto Eh, enseñando la, la final Y está guapísimo O sea, tiene pintaza Una mezcla de rodado y hundido Y hexagonía 8 Buenas noches Hola Tortosa Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mmm, 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 mmm Vale A tope, azúme A ver qué tal A ver si está guapo el juego A ver, a ver El de las bombas No, es que hay dos finales Está la final de las bombas El que copillas unas bombas Y tienes que ir tirando gente Mientras explotan en el suelo y tal Y luego hay otra Que es literalmente esto O sea, un rodado y hundido O sea, dos rodillos dando vueltas Pero el suelo son baldosas de hexagonía Que se van yendo ¿Sabes? O sea, está guapísimo En plan En la final de rodado y hundido Junto a hexagonía Va a ser una locura Va a estar muy, muy guapa Va a ser una movida Va a ser una movida esa prueba En verdad, eh Hostia Va a ser una cosa súper rara Pero yo creo que al principio No sabremos jugar nadie A esa prueba O sea, todo el mundo Moriremos súper random No sabremos ¿Qué hay? Gan cinco Pan, 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 pan Otro menos Otro menos Otro menos Faltamos cuatro Vale Otro menos Buah, el de G2 se ha salvado de milagro, la verdad Ha muerto, falta el mono Vale, falta el mono ¡Mono morite! Muerte, mono Me parece malo el mono Se mueve bien Uy, casi muero ahí, creo ¿Cuánto llevas de directo? Llevo nada, media hora solo Acabamos de empezar hace poco Hoy quiero llegar a las 4100 victorias Que me quedan, me quedan poquitas Uff, el bodyblock Buenas Queen Cats ¿Qué tal? Hola Vale Gigi's, buena partida Gigi's, primera victoria del día de hoy Buena partida Mi historia 4091 Buena partida ¿Qué tal? ¡Suscríbete!